Ahorita en el rompecorte estaba preguntando cuáles son los tres poderes de la Unión. ¿Qué tanto lo sabemos los mexicanos? Zahid Fonseca salió a preguntar dos cosas. Tres reguetoneros y los tres poderes de la Unión. ¿Cómo le fue, Miriam? Yo voy en Israel. A ver, dime los nombres de reguetoneros. Daddy Yankee. Karol G. Waboni. Beso Pluma. Ah, pues yo soy vieja escuela. Empecé con Don Omar. José José. Chinto. Wisin Gandel. Daddy Yankee. No, pues yo nomás puro duranguense. A ver. Capaz de la Sierra, Montez de Durango y Trono de México. Usted tiene los tres poderes de la Unión. ¿Los tres poderes de la Unión? ¿Se voy ética o de qué? De la Unión, pues, el Cruz Azul, sus resueltos y la directiva. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ante todo, ante todo. No sé, distrito federal, te pito, nada más. ¿Judicial? Y un... ¿Federal? No, güey. Legislativo, judicial. Yo otro no lo sé. ¿Los poderes de la Unión? No, m*****, legislativo, ejecutivo y federal. Más o menos, también ya la tenías. No, 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 pues... Me veo p*****, pero sí estudié. En la Unión, fuerza, amor y sabiduría. Ah, esos me gustaron más, ¿eh? Mi buen Nacho, regresamos al foro. ¿De pisa? ¡Joder! La meta para acá, la meta para acá. Bueno, pues, ahí está.